¡Sus familia de Aminia! ¡Lo tenemos detrás! ¡Venga, corre! ¡Es rápido! ¡Lo haremos! ¡Oh no! ¡La torre! ¡Que viene! ¡Malditas zarzas! ¡Váis muy rápido para mí! ¡Venga, hechicero! ¡Píchanos! ¡Más despacio! ¡Agotarás al villano! ¡Esta es tu torre! ¡Es maligna! ¿No se cansa nunca? Debería volverme a estudiar. ¡Oh, venga! ¡Hoy ha sido un largo viaje! ¡Por favor! ¡Madre dijo que intentará cansado! ¡Sé valiente, hechicero! ¡La lucha solo acaba de comenzar! ¡Vuestra madre se preguntará dónde estamos! ¡Ha sido un largo viaje! ¡Anda, ve a estirar las piernas! ¡Ah! ¡Sí! ¡Amicia! ¡Mira eso! ¡Un castillo! ¡Vamos a verlo! ¡Pues nada! ¡A correr! ¡Hugo! ¡Vas a sudar como un cerdo! ¡Yo sí que sudo como un cerdo! ¡Eso es bueno! ¡Me gusta tu nueva casa! ¡Es un castillo! ¡Vale! ¡Lucas el pérfido está invadiendo mi castillo! ¡Sí! ¡Y voy a transformarte en un escarabajo! ¡Amicia! ¡Es demasiado poderoso! ¡Escondámonos! ¡Sí! ¡Contaré hasta diez! ¡Y luego iré a por vosotros! ¡El rey Hugo y... ¡Amicia la Amazona! ¡Por supuesto! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Ven, Amicia la Amazona! ¡Uno! ¡Hay que encontrar un buen escondite! ¡Me quedaré a vuestro lado, mi rey! ¡Bien! ¡Intentemos no perderlo de vista! ¡Sí! ¡Si viene, nos moveremos! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Que voy! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Bueno miedo! ¡Yo, Lucas, pérfido entre los pérfidos! ¡Juro que os haré papilla a las piernas! ¡Y me las comeré! ¡Jeje! ¡Que horrible! ¡Ja, ja! ¿Estáis ahí? ¿Dónde os habréis metido? ¿Sabes qué? ¡Deberíamos darle caza! ¡Ah, sí! ¡Ja, ja, ja! ¿Has sido tú, rey Hugo? ¡No podéis esconderos para siempre, enemí! ¡Mi sen... ¡El pérfido os ha puesto el ojo encima! ¡Se acabó! ¡Es el mal! ¡Vamos, no desesperéis! ¡Qué fácil! Venga, os daré otra oportunidad. Creo que deberíamos movernos más para escondernos, mi rey. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¡Que voy! ¡Está de camino! ¿Dónde estáis? Vuelo vuestro miedo. ¿Tendremos que dar caza al cazador? ¡Sí! ¡Solo así venceremos! ¡Sorregio mal aliento! ¡Todos los reyes caen, señor! ¡Os encontré! ¡Habéis subestimado mi talento! ¡Es demasiado poderoso! ¡Ah! ¡Nosotros no valemos! ¡Vamos a repetir! ¡Por favor, por favor, por favor! ¡Vale! Mi vil corazón se deleitará con la emoción de la caza. ¡Huid! ¡Huid, necios! ¡Esta vez... ¡Solo contaré hasta cinco! ¡Vamos a mi fia! ¡Rápido, mi rey! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Que voy! ¡Que voy! No mostraré clemencia esta vez. ¡Os ofrecí mi último destello de bondad! Intentemos atraparlo. Sí. Os leo la mente. Sé que el rey Hugo zampa manzanas de noche. ¿Cómo lo sabe? Ni idea. Menudo susto. Vale, vale. Bueno, tengo que volver a estudiar. Lucas. Si quiero ser alquimista... ¡Oh! ¡Ya eres alquimista! Sigo siendo el aprendiz de vuestra madre. Vale, pues vete a estudiar. Nosotros nos quedamos. Vale. Adiós. Ven, vamos a ver el resto del castillo. Como vos deseéis, mi rey. ¡Qué alegría que Lucas se quedara! Sí. Nunca habríamos llegado aquí sin él. ¿Puedo subir a esas rocas? Vale, pero... No te caigas. Nunca me caigo. Sí, claro. Sí, el rey Hugo patrulla las murallas de su fortaleza. ¿Qué veis desde ahí arriba? ¡Mi reino! ¿Y es próspero? Lo era, pero Lucas nos atacó. Cierto. El infame hechicero. ¡Oh! ¡Un río! ¡Es el mar! ¡Vamos por ahí! ¡Hola! Muy bonito. ¿Y bien? Aquí se acaba mi reino. ¿Esa rama es vuestra frontera? ¡Sí! ¿Por qué no? ¡Cuidado, Amicia! ¡Se acercan barcos enemigos! ¡Van a atacarnos! ¡Oh, no! ¿Qué hacemos? ¡Quédate en la frontera y húndelos antes de que crucen! ¡Vuelve a tu puesto, Amicia! ¡Tras la rama! ¡Bien! ¡Contad con mi onda! ¡Ya vienen los hombres del hechicero! ¡Los veo! ¡Salvaremos vuestras tierras, mi rey! ¡Uno menos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sí! ¡Sigue! ¡Vienen más barcos! ¡Ninguna sucia magia mancillará este reino! ¡Sólo la magia buena! ¡Sí! ¡El rey aplaude! ¡Que vengan! ¡Los aplastaré! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Muchos intentaron invadirnos! ¡Pero los hicimos retroceder! ¡Porque somos la casa de Rune! ¡Ah! ¡Hola! ¡Hola! Estaba de paso y escuché tu onda. ¡Ah! Es que hace mucho ruido, sí. Quería preguntaros si podía jugar con vosotros. Sí, pero... ¿Quién eres? ¡Me llamo Tonin! ¡Vivo cerca! Nosotros somos Hugo y Amicia. ¿Sabes disparar, Tonin? ¡Por supuesto! ¡Genial! Yo soy el rey y ella mi capitana. ¡Combatimos al ejército de un hechicero! ¡Me encargaré del cañón! ¡Ahora, luchemos! ¡Vaya! ¡Menudo tío! ¡Soy bueno! ¡Pero siguen pidiendo! ¡Y seguiré hundiéndome! ¡No podrán con vuestras defensas! ¡Soldá, Tonin! ¡Siga disparando ese cañón! ¡Están con el culo al aire! ¡Culo malvado! ¡Eh, calma! ¡Empiezan a hablar la lengua del diablo! ¡Es la que! ¡Es la que no hay modales! ¡Dales el golpe de gracia, Tonin! ¡Cuidado! ¡Bomba va! ¡Oh no, Hugo! ¡Ha cubierto! ¡Vale, muy bien, chicos! ¡Has ganado! ¡Se rinden! ¡Rendición aceptada! ¡Ah, debería irme! ¡Ah! 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 ¡Debería irme! ¡Debo trabajar! ¡Ah! 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 ¡Puerta cerrada, capitana! ¿Qué hacemos? Mmm... Déjame ver. ¡Está cerrada! ¡Nos han visto venir! ¡Eh! ¡Pasadizo secreto! ¡Vamos a colarnos! ¡Sí! ¡Buen plan! ¡Uh! ¡Siento que el mal nos rodea! ¡Ah! ¡Está oscuro! ¡Venid, mi rey! ¡No esperan que entremos a escondidas! ¡Sí! ¡Estoy con vos! ¡No desesperéis! ¡Oh! ¡Los hombres del hechicero están cerca! ¿De veras? ¡Ah! 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 ¿Te has hecho daño? ¡No! ¡Pero quiero volver ya! ¡Estoy de acuerdo! ¡Por hoy es suficiente! ¡Sí! ¡Amicia! ¡Hay comida y ropa! ¡Aquí vive alguien! ¡Hemos destrozado su tejado! ¡Igual lo han oído! ¡Por ahora! ¡Tengamos cuidado! ¿Lo hueles? ¡Es como una hoguera! ¡Sí! ¿Qué? ¡Está todo chamuscado! ¡Es reciente! ¡Esas cestas! ¡Son colmenas! ¡Pero! ¿Por qué están quemadas? ¡No lo sé! ¡Salgamos sin hacer ruido! Quizás fue un accidente. ¿Dónde está la gente? ¡No lo sé! ¡No, no lo sé! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No te! ¡No, no te! ¡Masas! ¡No! 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 ¿Por qué? Amicia. ¡Eh! ¿Qué está pasando? ¿Cuántos sois? Espera, no pretendíamos pasar. Ha sido solo casualidad. Nos iremos ya mismo. Mentiras. Lo juro. No sé qué está pasando aquí, pero no tenemos nada que ver. ¡Mentiras! ¡Ladrones! ¡Os haré pelados! ¡Corre! ¡Volved aquí! ¡Tenemos que salir! ¡La puerta! ¡No, no! ¡Ven! ¡Estáis atrapados! ¡Aquí! ¡Sigue detrás! ¡Estáte atento a la salida! ¡Ya está! ¡Se acabó! ¡Esta vez no dejaremos excavatoria! ¡Por aquí no podrás seguirnos! ¡Rápido! ¡No podríamos ver, ¿verdad? ¡Malditos granujas robando los pies de nuestro hogar! ¡Agáchate! ¡Rápido! ¡No volveré! ¡No prometo! ¡Cójame! ¡Le tengo! ¡Detente! ¡Venga, piedad, se lo suplico! ¡No! ¡Pues favor! ¡Habernos pintado dos veces antes de robarlo! ¡No! ¡Hielos, Matías! Así es como nos aseguramos de que no vuelvan. ¡He perdido a un chico y una chica! ¿Los habéis visto? ¡No! Solo hemos visto a este tipo del suelo. ¡Si los encontráis, matadlos! Tenemos que salir de aquí. ¡Sí, rápido! Están locos. ¡Qué desastre! ¿De qué os sirve ahora la carne y la miel robada, eh? Estáis muertos. Hay que cruzar, ya. ¡Nos van a matar! No, porque no nos van a ver. ¡Matías! ¡Ven! ¡Le han hecho daño al abuelo! ¡Mierda, no! Amicia, la casa. ¡No, no, abuelo! Lo pinta bien. Padre vendrá del mercado en cualquier momento. Sí. Tú, quédate con él. ¿Nos escondemos aquí? Nos encontrarán. Debemos seguir. ¡Menuda carnicería! Dios. ¡Eh! ¡Basta de lloriqueos! Puede que aún haya más cerca. ¡Id a ayudar a los demás! No me encuentro bien, Matías. Me importa un bledo, pero... ¡No se puede! Yo me encargo. La caja de herramientas hará ruido. No volverás. Ya verás. No tenemos que matarlos a todos. Son lunático. Necesitaba trabajar, maldita sea. Tengo que salir de aquí. Cuidado. ¿Alguien sigue escondido? ¿Alguien sigue escondido? ¿Alguien sigue escondido? ¿Alguien sigue escondido? ¡Os encontraré, malditos! ¡Largo! ¡Largo! ¡Muy buena prisa! Nada por aquí. Hay que volver al carro y salir de este sitio. ¡Mamá se enfadará! No le diremos nada. Además, nos iremos de aquí en cuanto lleguemos al carro. ¿Dónde se ha metido este alcornoque? Te tocaba a ti la guardia. ¡Cárga tú con la culpa! Vamos a tener que trepar en silencio. ¡Tonin! ¡Arrastra el culo hasta aquí ahora mismo! ¡Te voy a dar una asomanta que ya verás! ¡Oh, no! ¡Aquí es donde vive Tonin! A lo mejor sigue fuera. Eso espero. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Venga! Ahora. ¡Venga! ¡Venga! ¡No, no! ¡No, no! ¡Qué narices! Probemos por aquí. Estas han aguantado al menos. Quietos, espera. Ahora. ¡Oh, no! ¡Se acerca! ¡Qué narices! ¡Vamos! ¡Casi nos ve! Sí, debemos tener más cuidado. Hay que llegar a esa puerta. Tengo que distraerle. ¡No, no, no! Siempre ha escondido por ahí. Amicia, los garrones. Eso vendría. No, no, no! Si lo lanzo detrás de él. ¡Tengo un hacha! ¡Te lo advierto! Vamos allá. Digos, protégeme. Bueno, pues estaré alucinando. Dime que esta es nuestra salida. ¡Sí! No, la han bloqueado. ¿Y si hay otro camino? ¿Allí hay un agujero? Sí. ¿Puedo ir a abrir la puerta por el otro lado? Ojalá no tuviéramos que... ... ... ... ... Gracias por ver el video. Amicia, hay un agujero en la pared. Podríamos usarlo. Vale, pero ten mucho cuidado. ¡Calma! Por favor, que no te vean. Venga, Hugo. Pensa mucho, pero ya puedes abrir. Sí, bien hecho. ¿Dónde están? ¿Han encontrado a Tonin? No lo sé. Necesitamos una salida. No podemos dejarlo así. Se las apañará. Debemos irnos, Hugo. Si nos atrapan, nos matarán. Pero, ¿y si no matan a él también? En silencio. Probemos con esa puerta de ahí. ¡Para, por favor! Fuiste el mayor error de papá, pero lo solucionaré. ¡Para! Hugo, detrás de mí. ¿Quiénes sois? Nos perdimos. Ya nos vamos. Tú, suelta al chico. ¿Has oído, Remy? ¿Estás con esos? No. Acabamos de llegar. Es culpa nuestra que se retrasara. ¡No tenéis derecho a estar aquí! Encárgate tú. ¡Y no me decepciones! El chico... Ya tiene edad de aprender. No debisteis venir. No quieres hacerlo, créeme. ¡Hablas demasiado! ¡No! ¡Hablas bastante! ¡Ah! 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 No, 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 no. No, no. No me hagas daño. ¿Qué es esto? ¡No! Ya empiezo otra vez. ¡Ayuda! Espera. Espérame. ¿Estás tú solo por aquí? ¿Dónde está Mithia? No, no te vayas. Respira. Respira. ¿A dónde vas? Tengo que volver. Quiero a mi hermana y a mi mamá. Quizás él sepa dónde están. Sí, quizás las encuentre por aquí. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es este sitio? Mithia. ¿Mamá? ¿Lucas? ¿Dónde estáis? Estoy... mal. ¡No! ¡Me duele! ¡Por favor! Dejadme chillar y ayúdame. Ayúdame a buscar. Ayúdame. No, eso no. Dejadme en paz. Dejadme en paz. Detén este ruido. ¿Qué es lo que quieres? Haces mucho ruido. Ya está. Ya voy. Me muero. No quiero morir. No quiero morir. Desaparece. Es el agua. Me salvaste. Gracias. ¿Puedo traer aquí a alguien más? Se ha despertado. ¿Has dormido bien? Estaba soñando. ¿Dónde estamos? ¿El sueño de la isla otra vez? Sí. Y yo estaba enfermo y había un gran pájaro que me salvaba. Pero, ¿qué pasó, Amicia, en la granja? Jugábamos junto al río, ¿recuerdas? Pero te sentiste muy cansado de repente. Así que te traje aquí y te quedaste dormido. Será por falta de sal en la sangre. Pero, Amicia... Ha sido un largo viaje, Hugo. Estamos agotados. Pero la ciudad roja está cerca. Haremos que te vean allí. Nos reuniremos con un gran alquimista. De la orden. Saben mucho acerca de la mácula. Llevan siglos estudiándola. Pero no vinieron a ayudarnos en Guyena, antes de nuestra huida. No sabían que la Inquisición nos atacaría. Pero ahora nos recibirán. Esperemos que nos resarzan. Lo harán. La mácula no está solo en su sangre. Incumbe a todos. Y puede cambiarlo todo. ¿Qué pasa ahí? No lo sé. Ten cuidado. Veamos. Hola. Hola. ¿Qué está pasando? Buscamos a un chico y una chica. ¿Y qué es lo que han hecho? Se colaron en una granja. Discutieron y mataron a gente. El hermano pequeño lo vio. Eso es horrible. Ojalá deis con los culpables. Yo también. Son mis sobrinos. Madre. Deberíamos irnos. Ahora. Sí. Lo siento. Tenemos mucho camino por delante. Hola. No será mucho. ¡El chico! ¡Son ellos! Ven. ¡No, espera! ¡Felicien! ¡Tú! ¡A por el carro! ¡Que no escape! ¡Sé que estás por aquí! ¡Sal de una vez! Mi onda. ¿Dónde está? Sí, tiene el carro. ¿Alguien la ve? Venga. Con cuidado. No, estaba justo ahí. Tiene que seguir por aquí. Mirad bien. Ampliemos la búsqueda a esos campos. Sí. Largo. Cuidado, es impredecible. Podría estar en cualquier sitio. Tenemos intrusos. Hay que estar atentos. El carro. Te necesitan. Hugo te necesita. Vale. Habrá ido cuesta abajo. Rápido. Sin que nos vean. Cuidado. Tú puedes. ¿Ya visteis cómo devoraron a Matías y a Reni? ¿Cómo acabamos con eso? Es cosa suya. Han sido ellos. Cortémosles la cabeza. Llamemos a un párroco si hace falta. Sigue así. Si mueres, ellos también. No te preocupes. Te encontraré. No te preocupes. Por abajo. Sí. ¡Caseo! ¡Está aquí! ¡Vas a quemarlo todo! ¿Pero qué? ¡Que quede! ¡Motaste a mi hijo! ¡Ordenen el tiempo! ¡No, no! ¡Corre! ¡La casa! ¡Estás muerto! ¡Vamos! ¡No, no! ¡No, no ha salido, Kalina! ¡Abajo! ¡Están vivos! ¡El carro! ¡Mi onda! ¡Cógele a una! ¡Corre, corre! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Entra! ¡Incluso es por aquí! ¡Malditos! Teníais que volver. ¡Te lo mereces! ¡No, no! ¡No! ¡Encuna música! ¡Nos estamos, gente! ¡Ahora sí que será! ¿Y ahora qué? ¡Seguro que te encuentro por aquí! ¡Están por aquí! ¡Están bien que seré yo! ¡Seguro que te encuentro por aquí! ¡Seguro que te encuentro por aquí! ¡Sean! ¡Ares! ¡Está muy puesta y necesitan! ¿Dónde estáis? Aguantadme, ya llego. 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 ¡No! 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 ¡Madre! ¡Ya voy! ¡Es un niño! ¡Rápido! ¡Un niño! ¡Perdónalo! ¡Te lo suplico! ¡Suéltala! ¡Por favor! ¡De acuerdo! ¡Morirás con nosotros! ¡Basta! ¡Tú! ¡No los mataste! ¡Mugo! Todavía respira. Está en shock. Ya está. Está bien. Ya está. No. 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 Casi no me lo creo ¿Aquí la gente es buena? No nos van a atacar aquí, Hugo Este pueblo está bajo la protección del conde de Provenza Es un hombre muy poderoso La verdad es que es bonito ¿Estás segura de que el alquimista nos espera? Bueno, el magíster Bodén dijo que nos ha preparado una casa ¿Una casa entera? Sí La orden es muy antigua Tienen casas y mucho más Hicieron el laboratorio y el Chateau d'Hombrass, ¿recuerdas? Sí Qué bien que nos den una casa Porque eres importante para ellos ¿Nos permite Su Alteza entrar en la ciudad junto a él? Que así sea ¡Pescado fresco del río! ¡Hala! ¡Pescado esta mañana! ¡Es una feria! Ve a echar un vistazo con él Gracias La casa está en la parte superior Tiene una veleta de un fénix De acuerdo Y tened mucho cuidado ¿Ves algo que te guste? Todo lo que veo Ven, seguro que hay muchas otras cosas que ver ¿Qué vemos primero? Bueno, ¿qué quieres ver tú? Todo Vale Leche de cabra Leche de cabra recién ordeñada Son vinos y licores elaborados con las plantas del terreno Me pierdo un buen Hipocras A ver qué hago Hola, cerditos Carne asada ¡Pruébenla! Se hace saber Que el conde Víctor de Arlés Les da la bienvenida a la Feria Anual de San Juan Compren nuestros productos locales e importados Participen en la subasta de pescado Y compitan gratis en el juego de puntería ¡El evento de mañana es la esperadísima Feria Anual de San Juan! ¿Te has fijado? ¿En qué? En que aquí todo el mundo sonríe Es cierto Mira, allí arriba La casa con la veleta Es la nuestra ¡Ah, sí! Por encima del mercado Sí Las vistas serán increíbles Recién hecho Cepillos y peines de Florencia ¡Pruébenlos! Señorita ¿Quiere un nuevo peinado? Gracias, pero me gusta como lo tengo Bien dicho Con rosa corona lees el cabello a la mujer Pero qué bonito A mí me gusta tu peinado Vaya, gracias caballero ¡Vamos! Los muebles de aquí son una preciosidad Tenía un armario así en mi habitación Solía esconderme ahí Claro que sí ¡Oh, mira qué colores! Imagina la ropa que se puede hacer con esto La ropa más bonita del mundo ¡Mira, flores! Me interesan demasiadas ¡Oh, caléctulas! ¡Primaveras! ¡Vaya! ¿Te sabes todo el herbario? Solo las flores Mi mamá me enseñó Las poníamos en un libro en casa ¿Ves alguna que te llame la atención? Gracias, pero... Preferimos cogerlas del campo Es una costumbre Claro Disfruta Sí Ven, vamos a ver el resto Claro Pieles orientales Aguminio Marta Visorio Pescado fresco de Córcega Acogido esta mañana Llévense cuatro cajas y le... ¿Budas? De primera ¡Oh, padre! ¿Cómo lo hace? Será que sus padres son dragones Vamos a ver la casa nueva Está ahí arriba Si quieres, podemos compartir mi cuarto ¿No quieres estar solo? No lo sé Pero así podemos ir de visita al cuarto del otro Sí Me encanta este lugar ¿Y a mí? ¡Oh, están tocando música! ¡Oh, no veo! No te preocupes Te llevaré a hombros, ¿vale? ¡Oh, sí, por favor! Vamos allá ¿Todo bien por ahí arriba? Sí Se ve todo ¡Sí! ¡Yupi! ¡Yupi! ¡Qué música tan rara! ¡Sí! ¡Es genial! ¡Qué bien tocan! Bueno, jovencito Es hora de visitar esta casa ¿Oh, tan pronto? Sí Madre nos estará esperando Me gustaría quedarme más rato Luego volvemos ¿Otra vez al mercado? La casa no está por ahí Es verdad Esta gente Es como si no conociera las cosas malas ¿Las cosas malas? Todo lo que está ocurriendo fuera Sí que lo saben Pero aquí se sienten a salvo Tú también lo harás Oye, voy a bajarte un ratito Así vamos más rápido Sí Qué ganas de ver la casa ¿Será grande? Espero que haya camas de verdad Ojalá se vea el mercado desde mi habitación A cuerpo de rey, claro Por supuesto Has tenido un día, gotador ¡Eh! ¡Habéis vuelto! ¿Cómo ha ido? Tienen de todo Es verdad Tenemos que ir todos juntos Claro Necesitamos plantas frescas Mira eso Creo que Podemos llamarlo hogar Sí Hogar Llevo un tiempo sin decir esa palabra Me alegra haber venido Parece que alguien necesita una siesta No estoy cansado Lo que tú digas Vamos dentro Es nuestra puerta ¡Hala! Parece tranquilo Y no hace tanto calor ¡Qué bien! ¿Listos para entrar? Sí Te seguimos Nuestro nuevo hogar ¡Hemos llegado! Echemos un vistazo Sí Venga Lo haremos luego ¡Madre! Y el cuarto de Hugo Está agotado Arriba La cama está lista Gracias Ven, bestia durmiente Debes venir Amicia ¿A dónde? A la isla Tú también te curarás allí ¿Curarme? Pues... Estaría bien, seguro Ya verás Piensas demasiado A veces es mejor confiar en lo que sientes Lo intento, pero... Me atasco con la lógica Las sustancias siguen la ley natural La mácula también No necesitas la lógica Solo ser humano Igual... No se me da bien ser humano Lo eres Por eso a veces dudas ¡Hugo! ¡Hugo, no! ¡Dios, mataría de nuevo! ¡Os mataría a todos! Amicia ¡Amicia! Amicia ¿Una pesadilla? La mácula La mácula El shock Lo de hoy la ha debido despertar Tuvimos seis meses de descanso Cuando pasó el segundo umbral Pero el equilibrio de su sangre es muy delicado Amicia Ve con Lucas El magíster Bodén está en la ciudad Encontradlo y decidle que venga Enseguida Amicia Lo sé Con cuidado Lo que pasó con esos granjeros Nunca te vi No es culpa tuya ¿Cómo estás tan seguro? No puedes controlar lo que pase en su sangre La mácula evoluciona sin cesar Y lleva al portador a través de distintos umbrales ¿Y ese magíster Bodén podrá ayudarnos? La orden lleva siglos estudiando la mácula Si ellos no pueden No sé quién lo hará Dios Vela por él ¿Qué es lo que pasó con esos granjeros?